Hoy es un día muy especial en tu propia isla de Sodor. Ven a jugar emocionantes minijuegos con Thomas y sus amigos en un increíble tren de juguete que mágicamente cobra vida. Consigue nuevos juguetes con los que construir y personalizar el tren de juguete a tu propio estilo. Hoy van a resultar útiles todas las locomotoras. Hasta hacia la montaña acuática. Elige tu locomotora. Thomas. Evita que tu locomotora choque contra las rocas en el salvaje tobogán de agua de la montaña acuática. ¡Buen trabajo! ¡Rayos y centellas! ¡Buen trabajo! Me parece que a tu locomotora le gustaría hacerlo de nuevo. Hacia adelante lleva hasta... La granja de cerdos. Hacia la izquierda lleva hasta... La gran estación Waterton. Nos acercamos a la gran estación Waterton. Parece que algo bloquea las vías. Ayuda a tu locomotora a retirarlo del camino. ¡Así se hace! Todos los pasajeros han llegado a su destino. ¡Muchas gracias! ¡Un nuevo vagón! ¡A tu locomotora le encantaría tirar de él! ¡Bien hecho! ¿Tu locomotora es lo suficientemente valiente como para saltar el gran puente? Toca los botones lo más rápido que puedas para poner en marcha a tu locomotora. ¡A tu locomotora le encanta tu tren de juguete! ¿A dónde vamos ahora? Hacia la derecha lleva hasta... La cantera de lava. Hacia adelante lleva hasta... Muelle Brendam. ¡Rápido! Vayamos a la cantera a divertirnos echando unas carreras. ¡Rápido! Vayamos a la cantera a divertirnos echando unas carreras. A las locomotoras les encantan las carreras. Veamos cuál es la más rápida en una emocionante competición por toda la cantera. Toca lo más rápido que puedas. ¡A tu locomotora le ha encantado! 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 Hacia la izquierda lleva hasta cocheras Tidmouth. Próxima parada, las cocheras de Tidmouth. Hacia la izquierda lleva hasta cocheras Tidmouth. Hacia la derecha lleva hasta estación Knapford. Próxima parada, las cocheras de Tidmouth. Hacia la izquierda lleva hasta cocheras Tidmouth. Hacia adelante lleva hasta la loca montaña rusa. Próxima parada, la loca montaña rusa. A la locomotora le encanta. ¡Buen trabajo! Hacia la izquierda lleva hasta la loca montaña rusa. Hacia adelante lleva hasta estación Knapford. Próxima parada, la loca montaña rusa. Un nuevo vagón. A tu locomotora le encantaría tirar de él. ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Por las ruedas temblorosas! ¡Excelente! ¿A dónde vamos ahora? Hacia la izquierda lleva hasta... La loca montaña rusa. Hacia adelante lleva hasta... La estación de la Plaza Mayor. Próxima parada, la loca montaña rusa. Un nuevo vagón. A tu locomotora le encantaría tirar de él. ¡Buen trabajo! Solo las locomotoras más audaces se atreverán a probar la loca montaña rusa. Conduce a tu locomotora a través de curvas cerradas. Desliza hacia la izquierda o hacia la derecha. ¡Excelente! Desliza hacia la izquierda o hacia la derecha para mantener a tu locomotora sobre las vías. ¡Excelente! A tu locomotora le encanta tu tren de juguete. Elige una dirección. Hacia la derecha lleva hasta... El puente rodante. Hacia la izquierda lleva hasta... Cocheras Tidmouth. Próxima parada, las cocheras de Tidmouth. Tenemos que poner en marcha al resto de las locomotoras. Usa la rueda para girar la plataforma giratoria. Gira la rueda para... ¡Perfecto! ¡Buen trabajo! Tu locomotora estuvo muy feliz de ayudar. ¿A dónde vamos ahora? Hacia la izquierda lleva hasta... Estación Knapford. Hacia adelante lleva hasta... Muelle Brendam. ¡Hacia el muelle de Brendam! ¡En marcha! Hacia la izquierda lleva hasta... La central vaporosa de Sodor. Hacia la derecha lleva hasta... Muelle Brendam. ¡Hacia el muelle de Brendam! ¡En marcha! Puedes ayudar a la grúa Cranky a descargar a nuestra amiga la locomotora. Y a colocar las entregas especiales en el barco. ¡Acciona la manivela para subir y bajar las entregas! ¡Excelente! ¡Así se hace! ¡Ha sido genial! ¡Ha sido genial! ¡Ya! ¡A ver! ¡Por favor, Capsas! ¡Ay! ¡Gracias!